Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros jugadores que siempre están atentos y conectados a nuestros sorteos. El día de hoy, jueves 8 de febrero del año 2024. Cuando el reloj marque en este momento las 3 en punto de la tarde. Te saluda Madeline Escobar y en esta linda tarde me encuentro con la compañía de Tatiana. Buenas tardes Madeline, qué placer compartir un sorteo más junto a vos. También contamos con la presencia de nuestra auditora y notario quienes le dan transparencia a nuestro segundo sorteo en este día. Te deseamos muchísima suerte porque damos inicio a nuestra diversión y vamos a conocer los 3 dígitos que forman el número seleccionado para Juga 3. Espero que tengas tu boleto en mano y te deseo suerte. Se llegó el momento de conocer el primer dígito afortunado y este. Atentos. Porque este es el 1. Segundo dígito seleccionado es el 7. Tercer dígito favorecido. Este es el 9. El número ganador para Juga 3 en esta tarde es el 179. Muchas felicidades. Espero que tengas tu ya catracha en mano y te deseo suerte porque vamos a conocer los dos números afortunados en premiados. El primer número ganador y su primer dígito es... El 6. Segundo dígito. El 4. Número favorecido 64 con su catrachada Chichi. Segundo número ganador, su primer dígito. Y este es el 6. Segundo dígito. Suerte. Porque este es el 3. Número favorecido 63 con su catrachada Guasalo. Los números ganadores para premiados en esta tarde de jueves son... Posición 1, 64. Posición 2, 63. Muchas felicidades. Se llegó el momento de pegar y ganar con pega 3. Atentos porque se vienen los tres números ganadores y te deseo suerte. Y su primer número favorecido es... Atentos. Porque este es el 34. Segundo número ganador y este es... El 92. Tercer y decisivo número afortunado, este es el 10. Con gusto te repito los números ganadores para pega 3. 34, 92 y 10. Muchas felicidades. Vamos con Madeline, quien te dará la suerte en diaria. Así es, Tatiana. Como lo mencionaste, es momento, jugadores, de darte la suerte junto a diaria. Pero antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Ahora que nuestras esferas ya están incorporadas, te quiero invitar a que ingreses a loto.hn. Para que puedas disfrutar y divertirte en loto.hn de todos los juegos que tenemos en línea. Ahora sí vamos a conocer el afortunado número ganador en diaria y ese primer dígito ganador es suerte. El 0. Si eres jugador de la línea del 0, ese segundo dígito afortunado es el 1. Número ganador en diaria es el 0-1 con su símbolo de seños pies. Pero si eres jugador para Multi-X, es momento de saber cómo vas a multiplicar tu dinero si eres un afortunado ganador en diaria. Atentos a todos porque ese fera favorecida en su jugada de Multi-X es... 2X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 2 en diaria. Pero si eres jugador para más uno, vamos a conocer en este momento cuál es ese esperado número ganador en su jugada de más uno en esta linda tarde. Y este es... Atentos. El 5. Los números ganadores en diaria es el 0-1 con su símbolo de seños pies. Para Multi-X, 2X y para más uno, 0-1 más 5. Felicidades. Espero que tengamos muchos ganadores en esta linda tarde, Tatiana. Así es, Madeline, querido jugador, te esperamos en nuestro último sorteo en este día a las 9 en punto de la noche. ¡Loto, te cambia la vida! Nos vemos en el próximo sorteo, Loto. ¡Loto, te cambia la vida!